Así como un llamativo arco de agua fue recibido esta tarde el campeón olímpico Richard Carapaz en el aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela. Carapaz retorna al país después de su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio y en la Vuelta de España. El ciclista pidió explícitamente a las autoridades del Ministerio de Deporte que su regreso al país sea discreto, sin caravanas ni medios de comunicación presentes. Esto para evitar concentraciones por el tema de la pandemia. Sin embargo, para este viernes tiene previsto a las 10 de la mañana reunirse con el Ministro Palacios y en horas del mediodía con el Presidente de la República, Guillermo Lazo. Hey, mi gina, espilas el sábado, nos vemos en Turcán. El día sábado, en cambio, tiene previsto viajar vía terrestre hacia la provincia del Carchi, en donde será homenajeado por las autoridades y su gente que lo agradecerá en la caravana que recorrerá las principales calles. En Quito, Paul Coelho, 24 horas.